Un nuevo contingente de elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano arribaron a la capital del estado con el objetivo de reforzar la seguridad ante los hechos registrados durante este lunes en Culiacán, que dejaron un saldo de un pistolero y un soldado fallecidos, tres lesionados, uno de ellos militar, así como diversos despojos de unidades, contabilizándose hasta el momento 12 vehículos. Pese a que las autoridades no dieron a conocer el número exacto de efectivos militares que descendieron en el aeropuerto de Culiacán, medios locales precisan que se trata de un importante número de efectivos castrenses, así como de avionetas y helicópteros que recién llegaron este lunes después del mediodía. Tras su llegada, abordaron diversas unidades oficiales para ser posteriormente trasladados a la novena zona militar. Con este despliegue, las autoridades federales destacan que seguirán operando con patrullajes de reconocimiento tanto terrestre como aéreo, así como de disuasión y prevención de hechos que se puedan presentar en el ambiente que ha estado ocurriendo en las últimas horas. Asimismo, durante la mañana de este lunes, el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que la Secretaría de la Defensa Nacional enviaría nuevos refuerzos a Culiacán ante los acontecimientos que se presentaron y por los que se tuvo que suspender clases en ambos turnos en Culiacán y en la Sindicatura de Costa Rica. Cabe destacar que tras las balaceras registradas en diversos puntos de la capital, así como en las sindicaturas de Costa Rica y Villa Juárez, los efectivos aseguraron al menos 16 vehículos, de los cuales varios de ellos contaban con blindaje y fueron abandonados en distintos puntos de la entidad. Asimismo, durante la noche de este lunes y madrugada de hoy, se volvió a reportar la presencia de varias unidades con sujetos armados, quienes circulaban en convoy por la comunidad de Potrerillo del Norote, ubicado en Elota, al sur de Sinaloa, donde presuntamente levantaron a la familia García Corrales, y donde habitantes mencionan que se registraron balaceras, por lo que se movilizaron efectivos de la Sedena al lugar, donde hasta el momento se desconoce mayor información.